buenas y bienvenidos en este vídeo voy a hablar de 7 puntos claves para resolver problemas de digitación entonces espero que cuando termine de ver este vídeo ya tengan las herramientas para enfrentar cualquier problema y tratar de auto diagnosticar si es necesario y resolverlo primer punto la posición de la mano en la correa siempre revisar eso porque es donde empieza la cuestión de la digitación cómo está la mano en la correa entonces la posición que siempre menciono la mano hasta el fondo y arriba y hay una cuestión que es bastante común a veces veo es que se hace esto que se quiebra la muñeca para apoyar acá y eso lo que hace es que en lugar que la mano esté frente al teclado acá acá si se quiebra acá hay menos llegada de los dedos en cambio acá hay más llegada de los dedos entonces eso puede ser una cuestión obviamente que si la mano toca acá porque es una mano grande o porque se tiene que mover atrás para una posición o se tiene que que doblar no no es no es esa la cuestión la cuestión es que revisar si a veces la mano no llega porque está así entonces este es el primer punto la posición de la mano en la correa al fondo arriba y la muñeca alineada segundo punto la posición de los dedos sobre el teclado sobre lo que hay que tocar entonces conviene buscar que el centro de la mano esté arriba de lo que se va a tocar entonces eso es un poco difícil explicar así porque depende del caso de cada caso de lo que uno va a tocar pero buscar que la mano los dedos estén arriba a la posición de lo que se va a tocar y tome la forma de lo que se tiene que tocar y una cuestión relacionada a eso es la flexión de los dedos cuántos flexionados están los estirados y no es que tiene que ser de una manera u de otra simplemente que en cada caso puede ser que se necesita algo diferente entonces si yo tengo que llegar a alguna posición adelante y siento que no tengo buena articulación de los dedos ahí tal vez necesitan más flexión los dedos están más curvados o tal vez estoy tocando acá atrás y están demasiado flexionados y entonces tengo que acomodar la mano para tener mejor llegada entonces la posición de los dedos de la mano de la palma y los dedos sobre lo que se va a tocar este es el segundo punto tercer punto es el plano de la mano algo que mencioné en varios vídeos y es una cuestión clave acá voy a explicar un poco más de qué se trata entonces les voy a dar algunos ejemplos primer ejemplo muy actual es esto el celular que veo a veces muchas veces gente en el subte o en la calle con una técnica realmente impresionante de escribir mensajes y me parece interesante con todas las técnicas al final son parecidas agarran el celular así yo no tengo esa técnica pero agarran como con los dedos acá adelante tiene el celular en una posición fija y los pulgares ahí digitan a una velocidad impresionante entonces que lo que se pueda rescatar de eso es que tiene el aparato en una posición fija estable y los pulgares están sobre un plano acá y digitan tan cerca del teclado que es un teclado virtual y digitan acá entonces eso sería bastante parecido a lo que le conviene la mano hacer nosotros tenemos un punto fijo acá del punto estable de la palma que sostiene a los dedos que digitan eso es un ejemplo moderno digamos otro ejemplo sería el teclado de la computadora por ejemplo si ven el teclado de la computadora la gente que teclea rápido también tienen los dedos cerca de las teclas en una posición fija y después hacen los traslados otro ejemplo sería un poco más antiguo sería la máquina de escribir no solamente en cómo se escribe en la máquina de escribir sino los martillitos las letras de la máquina de escribir si ven cómo es el mecanismo están todos alineados ahí y tac 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 bajan no están en sobre un plano y bajan y siempre vuelven a ese plano entonces eso sería parecido la mano en el teclado sobre un plano y ahí digita otro ejemplo un poco más antiguo en algún momento en la historia bastante lejana se usaba estos aparatos para escribir o estos entonces para escribir con esto si se fijan lo que se hace muchas veces es apoyar la mano y la lapicera está sobre un plano escribiendo entonces qué es lo que pasa acá si la punta apoya me va a salir cualquier cosa va a ser muy difícil escribir porque estoy apoyando con esto si está muy lejos del papel no va a salir entonces tengo un punto de apoyo acá y la punta está cerca del papel y yo puedo manejar este plano eso sería muy parecido también otro ejemplo que tiene que ver con otras cuestiones sería por ejemplo martillar es un buen ejemplo martillar por ejemplo un clavo entonces si uno tiene que usar el martillo tiene que estar estable uno tiene que tener el clavo y a partir de acá se trabaja sobre el plano del clavo más allá del tamaño del martillo del rango de movimiento necesito tener una parte que es estable y después trabajar sobre el plano entonces si se mueve la escalera o lo que sea tengo que martillar en un barco entonces se mueve va a ser muy difícil bueno en todos estos ejemplos lo que di es o sea lo que vimos es que hay una parte que es estable una parte que se mueve sobre un plano es decir que hay como un hay como un margen de movimiento que está en el aire y que interactúa con donde impacta sea la lapicera sea la máquina de escribir sea el celular bueno acá es exactamente lo mismo entonces la palma es la que sostiene los dedos es el punto fijo que sostiene los dedos y los dedos se mueven sobre este plano ahora este plano puede estar muy cerca del teclado más lejos del teclado etcétera porque es importante y que es lo que podemos hacer con eso bueno revisar cuando uno tiene alguna dificultad cómo está la mano en relación al teclado si es realmente la palma está estable y los dedos trabajan sobre este plano después hay muchas cuestiones con eso también según lo que se está buscando en cuanto a la articulación pero ese es un punto sumamente importante como vieron en muchísimas otras actividades inclusive cortar por ejemplo cuando se corta verdura o pan también hay una parte fija está en el plano del cuchillo y después el cuchillo trabaja sobre lo que hay que cortar algo así yo me meto todo el peso sobre el cuchillo no me va a salir un corte prolijo cuarto punto traslados entonces en general tenemos dos tipos de traslados un traslado que es de toda la mano en el teclado y otro traslado que es dentro de la mano de apertura y cierre y giros internos eso es algo que siempre es bueno estudiarlo cuando se estudia algo o cuando hay algún problema muchas veces la dificultad está en el traslado y a veces hay pequeños movimientos de la mano que hacen que se lleve la posición de los dedos lo que hablamos en otro punto de un lugar al otro entonces a veces son los dedos que hacen el traslado el cambio y a veces es la mano que lleva a los dedos y eso es algo que conviene estudiarlo mismo que si la mano se tiene que abrir o se tiene que cerrar o si yo tengo que saltar a otro lugar permitir este giro de la mano este ese cambio ese traslado cambio de posición que es lo mismo entonces estudiar los traslados quinto punto tiro y sostén en realidad a lo que me refiero acá es a cómo está la palma la mano en relación al al movimiento de los cabezales y cómo está la mano dentro de la correa en el conjunto de la correa y la madera la mano puede tener diferentes como diferentes movimientos y tendencias por ejemplo una puede ser que la mano esté flotando acá es decir que la mano quede acá en este espacio sin moverse en sí a ningún lado otro puede ser que esté sosteniendo el cabezal en el aire otro puede ser que se aplique un tiro horizontal hacia afuera hacia adentro otro puede ser que el cabezal esté en caída entonces todos estos movimientos impactan puede impactar lo que es la digitación y cómo está la mano y hay que estudiarlos también según el movimiento y según lo que voy a digitar y no es que haya uno que es más cómodo necesariamente que otro mejor que otro según el caso y según lo que se tenga que hacer lo que me parece interesante y útil es estudiar las cosas que hay que estudiar en diferentes maneras y sobre todo llevando a los extremos por ejemplo tengo que estudiar algo difícil hasta llevar el cabezal bastante apoyado y estudiar la digitación y por otro lado aplicarle mucho tiro en lo cual la mano se puede la palma se puede apoyar contra la correa y apoyar contra la madera y encontrar ahí la digitación que a veces a veces cuando no se estudia mucho eso se ve como algo difícil porque parece que va a tener que hacer fuerza pero en realidad todo lo contrario si se encuentra una buena técnica ahí en el tiro lo que pasa que eso ayuda a organizar la digitación porque la mano ahí se puede apoyar entonces apoya acá y digita y apoya acá y digita entonces eso ayuda mucho otra cuestión que está relacionada a eso creo que hablo en otro vídeo tiene que ver con el agarre acá también se puede revisar eso si está muy tenso acá tal vez está demasiado tenso y hay que aflojarlo y tal vez falta tonicidad y hay que hay que darle un poco más de agarre acá lo que nos lleva a nuestro próximo punto que es la tensión sexto punto tono y tensión entonces también acá como hablo en otros vídeos no es cuestión de que tengo que relajar siempre sino lo que tengo que hacer es identificar si a la mano le falta tono o le falta tensión en esto que estoy trabajando o que tiene demasiado a veces como como regla general digamos cuando algo no sale preciso es porque se necesita más tono más definición del movimiento si algo sale trabado a veces puede ser que tiene demasiado demasiada tensión entonces siempre también a revisar eso y saber que la tensión en la mano está relacionada a todo el cuerpo también entonces si yo siento tenso acá tengo que revisar si también los hombros están tensos como están los hombros como está la mandíbula como está el cuello como están otras partes del cuerpo como está el cerebro y tal vez estoy pensando en otra cosa y eso me tensa de más entonces bueno revisar tensión tono y tensión el último punto séptimo punto que también está relacionado a la tensión es el acondicionamiento de la mano entonces el acondicionamiento se trata de fuerza y de flexibilidad general es la preparación física de la mano en general si le falta preparación física en cualquier tipo de actividad obviamente a la mano se va a atender a se va a poner más tensión porque la mano tiene que usar más porque falta fuerza ese digamos un ejemplo muy simple de eso sería una persona que puede levantar 100 kilos algún tipo de levantamiento levantar 10 kilos les es muy fácil o 20 es muy fácil a una persona que puede levantar 30 kilos levantar 20 es bastante ya les requiere mucho esfuerzo entonces mayor fortaleza menos esfuerzo así en la vida entonces eso está relacionado todo también a muchos puntos anteriores pero siempre tener en cuenta de que hay que trabajar la mano si algo no sale y se puede identificar que ahí en este lugar la mano necesita más trabajo entonces darle el trabajo de gimnasia de dedos específico para este lugar y no es que siempre que si uno tiene mucha experiencia siempre todo le va a salir porque hay muchos casos diferentes de posiciones y a veces uno tiene que estudiar algo aunque tenga mucha experiencia tiene que estudiar algo específico porque la mano eso no lo tiene todavía mismo con la flexibilidad es lo mismo resumen entonces teníamos siete puntos primero la posición de la mano en la correa alineación de la muñeca la mano hasta el fondo arriba muñeca alineada segundo punto la posición de los dedos en lo que hay que tocar la mano el centro de la mano sobre lo que hay que tocar en lo posible los dedos en la posición tercer punto el plano de la mano imaginar este la palma como la base y los dedos como los martillos y ver como que está el plano si está cerca si está lejos si está estable si está inestable etcétera cuarto punto traslados el lado interno de la mano y el traslado de una posición a otra con diferentes giros que haya estudiar los traslados quinto punto tiro y sostén que es lo que hace mi mano mientras estoy digitando estoy poniendo demasiada fuerza estoy me falta firmeza en el tiro no se escucha tal vez el sonido porque está muy estacionado el cabezal y eso a mí no me permite armar bien la frase bueno identificar qué es lo que estoy haciendo y estudiarlo de diferentes maneras hasta llegar a lo que tiene que ser la frase musical como tiene que sonar tiro y sostén sexto punto tensión y tono muscular o tono muscular y tensión cuánta tensión tengo en la mano identificar si falta más o hay demasiado y estudiarlo así último punto acondicionamiento de la mano es decir identificar si hace falta fortalecer la mano en diferentes posiciones si le falta flexibilidad etcétera bueno espero que sea muy útil todo eso el auto diagnóstico de la digitación yo creo que si lo toman en serio y realmente ponen la atención en lo que están estudiando van a poder resolver casi cualquier tipo de problema o por lo menos identificar cuál es el problema para poder trabajarlo y conseguir el resultado musical que están buscando hasta la próxima